Mentira La vida siempre fue una mentira Una vulgar y estúpida mentira Esas palabras bellas que se dicen Ciclan en el fondo cicatrices Y fui creyendo en ti sin sospechar Solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Una ganar y solo hay conseguido Ser un juguete más de tu mentira Una vez al mes Una vez al mes Son cosas rojas de un jardín dentro de mí Que mueren otras van a vivir una vez al mes Que son cortadas con dolor Y eso siguen cada mes Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde los quisimos Enredo en amor Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Perdido Gracias por ver el video.